Bueno, resulta, Juliana, que como ustedes han visto en estos días, a LODOC se ha encargado de hablar de cómo sería el cuidado para los adultos mayores, cómo sería el cuidado para los niños, para pacientes con cáncer, a raíz de la cuarentena y de todos los días que estamos en casita, cuidándonos todos estrictamente con nuestras familias y acogiendo todas las instrucciones de las autoridades de salud. Pues hoy elegimos un público que es bien especial, y es un sector de las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con ellas? Tienen de pronto un poco de miedo a raíz de lo que está sucediendo y de pronto hay muchas inquietudes que hoy queremos resolver. Pero antes de presentarles el invitado de lujo que tengo yo hoy esta tarde, quiero mostrarles qué dice al respecto de esta materia el ministerio. Obviamente posee una situación nueva, una situación que no esperábamos, pues no hay suficientes estudios para confirmar qué puede suceder en el embarazo o en el postparto. Pero hasta el momento no hay ninguna vía que pueda mostrar que existe una señal de transmisión de la madre al perro, que no hay ninguna alteración en este sentido. Entonces, poder la señora sentirse tranquilamente de que sus criaturas, de que sus niños en gestación van a tener dificultades igual que en el postparto. Puede darse la posibilidad de que alguna de ellas tenga algún tipo de contagio, guardar las medidas comunes como si las tuviera otra persona. Pero como esa será la excepción, la mayoría de las señoras que se encuentran en el embarazo mantener las pautas que nos han sido indicadas. Es decir, el lavado de manos frecuente, evitar el contacto cercano, mantener con personas ajenas o distintas y salir en lo menos posible a casa. Obviamente estamos en cuarentena y no tendrán que ir. Pero si tienen que tener alguno de sus controles, consulten con su médico, que si no hay ningún cambio adicional, seguramente no será necesario ir a donde su ginecólogo. Bueno, Bea, entonces es el momento de presentarles esta gran compañía que tenemos hoy en Alodoc, que es el doctor Juan Luis Giraldo, que es ginecólogo, pero además especialista en medicina reproductiva. Qué honor tenerlo con nosotros. Buenas tardes, doctor. Dianita, muchas gracias por tu invitación. Muy especial. Espero poder ayudar muchísimo para efectos de aclarar un poco las ideas de la mujer en embarazo. Seguro que sí será así, doctor. Como ya lo escuchábamos, dice el ministerio que, como es un tema nuevo, como no tiene todavía la suficiente investigación, no se ha comprobado científicamente que si una madre en periodo de gestación, pues en el coronavirus o se infecta al coronavirus, directamente se le transmita el feto. Entonces podríamos comenzar dándole un parte de tranquilidad a las mujeres embarazadas, doctor. Dianita, entonces mira, yo creo que en ese tema hay una cosa que hay que decir antes de cualquier afirmación en este sentido. Y es que esto es información supremamente nueva, porque llevamos muy poco tiempo estudiando este tipo de coronavirus y todavía nos falta que la evidencia se sedimente. Entonces, lo que digamos hoy puede que mañana no sea cierto o puede que la próxima semana no sea cierto. Yo quiero hacer una salvedad en ese sentido. Este no es el primer tipo de coronavirus que afecta a los humanos. Hay siete tipos de coronavirus que sabemos que pueden afectar a los humanos, cuatro de ellos dan resfriado común, no se asocian a mortalidad, entonces no nos preocupan, pero otros tres sí tienen una mortalidad elevada. Uno que generó un brote en el 2002, que se llamó el SARS-CoV, que ocurrió en China también y que afectó a más o menos 8.000 personas, de las cuales más o menos unas 700, 800 murieron, o sea, una mortalidad del 10%. Ese tipo de coronavirus se asoció con complicaciones maternas en el embarazo, con muerte materna aumentada. Se morían el 25% de las mujeres en el embarazo, uno del 10% como se moría la población general. Partos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino, dificultades en los bebés, dificultades placentarias. El segundo tipo de coronavirus con alta mortalidad generó un brote hacia el 2012 en el Medio Oriente, en Arabia Saudita. Ese tenía una mortalidad casi del 35%. Y en los pocos casos de mujeres embarazadas que se estudiaron, se publicaron que fueron 11, hubo complicaciones severas en el 90% de ellas, incluyendo muertes maternas, muertes fetales, retardo de crecimiento intrauterino y parto pretérmino. Entonces, ese antecedente es un poquito complejo, porque además sabemos que las infecciones virales en la mujer en el embarazo que afectan el pulmón pueden tener consecuencias más serias. Por ejemplo, la influenza. Sin embargo, hasta el momento, con las mujeres con este tipo de coronavirus, el COVID-19, que se han estudiado, no han demostrado un mayor riesgo que la población general. Entonces, eso hasta el momento nos ha dado algo de tranquilidad. Lo que se ha comprobado con los pocos casos que hay es que el riesgo de infectarse durante el embarazo no es mayor al riesgo de infectarse de una persona que no esté en embarazo. Y que si durante el embarazo hay infección, el riesgo de que haya complicaciones severas y muerte es exactamente el mismo que una persona que no está en embarazo. Entonces, no quiere decir que no haya riesgo, pero quiere decir que el embarazo no pareciera aumentar el riesgo frente a una persona que no está en embarazo. Y por último, hasta el momento no hay evidencia clara de si puede haber transmisión vertical, o sea, transmisión de la mamá a su bebé dentro del útero. Hay solo unos pocos casos reportados de bebés que han tenido infección por coronavirus en el periodo neonatal, o sea, recién nacidos. Pero no se sabe si esos bebés sufrieron la infección inútero o se contagiaron en el periodo posparto inmediato. Esa duda todavía está. Hay un estudio muy reciente publicado de seis casos de seis bebés a los cuales se les midieron, además del coronavirus, buscando el coronavirus como tal en los lavados nasofaríngeos, en los cuales no se encontraron, pero a esos bebés se les encontraron anticuerpos de producción aguda, a tres de ellos, lo que implica que pudiera existir la posibilidad de que haya transmisión vertical, pero todavía no está clara. Es decir, doctor, que estas mujeres en embarazo pues tienen las mismas medidas preventivas que cualquier persona, que todo lo que todos estamos haciendo, el lavado de manos, evitar el contacto físico. Sin embargo, doctor, si una persona está en embarazo y convive con alguien que tiene el COVID-19 en una misma casa, ¿qué se le recomienda? Yo creo que ante el desconocimiento, como te digo, por el poco número de casos que por ahora hemos podido estudiar, hay que recomendarle que evite el contacto con esa persona. Idealmente que no conviva con una persona que se sepa que está contagiada por coronavirus. Y además de eso, pues obviamente que tiene todas las... que tome todas las medidas del caso que tú estás mencionando. No, 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 no. El lavado de cuente de manos, el tapabocas en las personas que pueden tener un contacto o un riesgo de sufrir el coronavirus, el lavado de superficies adecuado, evitar tocarse las manos, el aislamiento social, etcétera, etcétera. Pero una mujer en embarazo, idealmente no debería convivir en este momento con alguien infectado por coronavirus. Bueno, doctor, quiero compartir con usted inquietudes que tienen nuestras televidentes y que nos han hecho llegar hoy a nuestro programa Alodoc. Aquí está la primera pregunta. Adelante. Mi pregunta es, ¿si me llega coronavirus, ¿puedo amamantar a mi bebé? Eso es uno de los miedos, doctor. Sí, claro, indiscutiblemente. Pero a esa pregunta hay una respuesta muy concreta. Entonces, lo primero es que el coronavirus en las mujeres que han tenido un parto y que han estado infectadas por coronavirus, no se ha logrado encontrar el virus ni en líquido amniótico, ni en sangre del cordón umbilical, ni en la placenta, ni en la leche materna. Entonces, a la mamá que tiene coronavirus, hoy en día no se recomienda que tenga aislamiento de su bebé. Puede convivir con su bebé, obviamente guardando la cuarentena y el aislamiento de ellos dos del caso y tomando las precauciones del lavado frecuente de manos, de uso constante del tapabocas, de no toser ni hablar mientras se está alimentando el bebé, de hacer un aseo de las superficies, de hacer un aseo muy cuidadoso de la areola y el pezón y obviamente de tener una observación constante de la posible aparición de síntomas. Pero no hay que aislar la mamá del bebé, al menos con la información que tenemos en el momento. Bueno, doctor, ¿y qué pasa con los controles, con esos exámenes que hay que hacerse de laboratorio, con las visitas a los ginecólogos? ¿Es prudente por estos días hacerlo? Entonces, eso es una muy buena pregunta y, digamos, llevada a la práctica hay dos aspectos. El primer aspecto, el que recomiendan las distintas sociedades de ginecología y obstetricia, que dicen que los controles prenatales deben seguir haciéndose de manera rutinaria. Sin embargo, yo creo que ahí uno puede, digamos, salirse un poquitico de la norma y meterle un poquitico de práctica a ese concepto. ¿A qué me refiero? Habrá mujeres cuyo embarazo es de bajo riesgo, que tienen un curso del embarazo muy normal y que habrá algunos tipos de controles prenatales que no son prioritarios y que pueden hacerse por telemedicina, haciendo evaluación de síntomas, de hallazgos en la historia clínica y en lo que refiere la paciente. Pero eso depende mucho del análisis individual de cada paciente con su propio obstetra, que conoce su historia, que conoce las condiciones de su embarazo y que puede tomar esta determinación. Entonces, es posible que algunas de esas evaluaciones puedan simple y llanamente hacerse por telemedicina, si todo va bien, y dilatar el examen físico una semana, dos semanas o tres semanas, tratando de evitar que estas mujeres en embarazo se expongan a asistir a instituciones de salud donde pueda haber un mayor riesgo de contagio, obviamente, porque las personas internas probablemente van a estar consultando las instituciones de salud. Pero depende mucho del conocimiento de lo que usted trae su caso y de la comunicación entre la paciente y el médico. Perfecto, doctor. Aquí están todas las inquietudes de una televidente. Hola, Telemedellín. Yo quisiera saber qué cuidados debe tener una mujer en embarazo si convive con una persona diagnosticada con COVID-19. Muchas gracias. Bueno, doctor, esta la habíamos abarcada hace unos minuticos. De pronto, brevemente... ¿Ya la habíamos abarcado? Sí. Sí, ya la habíamos abarcado. Como dijimos, hay que tener todas las condiciones de lavado de manos, de aislamiento, de tapabocas, de lavado de superficie, etcétera, etcétera. Pero indiscutiblemente sería muy inteligente que una mujer que esté en embarazo conviviendo con alguien con coronavirus trate de aislarse totalmente de esa persona y que no conviva con ella. Si una mujer está en el último trimestre de gestación, ¿es prudente, o mejor dicho, es preferible que se quede en su casa y evitar ese contacto social? Sí, esa pregunta es súper buena, Diana, porque es una pregunta muy práctica. Y las sociedades de medicina reproductiva y de ginecología están recomendando en este momento que mujeres con embarazos por encima de las 28 semanas idealmente hagan teletrabajo y que eviten el trabajo que sea de atención al público para disminuir el riesgo de contagio. Por, digamos, potenciales complicaciones que, vuelvo y digo, todavía no sabemos exactamente si pudieran ocurrir en mayor incidencia o no. Doctor, otra de las recomendaciones es las parejas que están buscando bebé o anhelan tener una familia que de pronto necesitan algún tratamiento especial de fertilidad, pues lo mejor sería como que esperaran un poco, ¿no, doctora? Que todo esto pasara. Sí, Yanita, eso es cierto. En este momento, digamos, los esfuerzos de todas las entidades de salud deben estar enfocados a poder estar preparados para atender todos los pacientes que va a haber que requieran hospitalización y manejo de cuidados intensivos por la pandemia. Entonces, los tratamientos de medicina electiva que pudieran llegar a generar casos con complicaciones que requieran hospitalizaciones, unidades de cuidados intensivos, etcétera, como cirugías electivas, y entre ellos obviamente los tratamientos de fertilidad, deberían esperar un poco más. Estamos a la espera, digamos, de la evolución de la pandemia para definir cuándo se puede reiniciar este tipo de tratamientos. Esperamos que hacia mayo se pueda reiniciar, digamos, el tema de los tratamientos electivos en salud, porque muchos de esos tratamientos, a pesar de ser electivos, implican condiciones patológicas con dificultades emocionales y dificultades físicas que pueden incrementarse con el paso del tiempo. Claro que sí, doctora, entendible. Y le íbamos con una pregunta final, una televidente también que lo envió a lo doc. Adelante con la pregunta. Hola, Telemedellín. Mi pregunta es, ¿una mujer embarazada y con coronavirus debe detener a su hijo por cesárea o puede de manera natural? Muchas gracias por su respuesta. Muy buena pregunta. No está comprobado que la cesárea disminuye el riesgo de contagio del coronavirus al bebé en el momento del parto. Entonces, hasta el momento, la indicación de cesárea solo sería si el embarazo tiene alguna indicación obstétrica de cesárea. Por ejemplo, que haya un bebé muy grande que tenga dificultades para el parto o que haya una hipertensión inducida por el embarazo que requiera una terminación muy rápida del embarazo o alguna posición anómala del feto, un feto que no esté de cabeza, sino que esté transversa. Ese tipo de indicaciones de cesárea, pero no la infección de coronavirus hoy en día no es una indicación de terminar el parto por cesárea. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos con Alodoc por ser tan claro y por darnos unas respuestas tan presitas. Damos entonces un par de tranquilidad hasta el momento, doctor. Las mujeres en embarazo pueden, digamos, que tener las mismas precauciones que una persona normal y, pues, seguramente, siguiéndolo de esta manera, pues no tendrá tanto riesgo de contagio. Feliz tarde nuevamente. Gracias por acompañarnos. Muy amable, Dianita, por tu invitación. Bueno, y antes de irnos a unos mensajes, ¿qué les parece? Hacemos un resumen de un minutico de todo lo que aprendimos hoy con el doctor Juan Luis, que es bien importante tener en cuenta estos tips para las mujeres embarazadas que están en su casa y, pues, digamos, para que estén un poco más tranquilas. Entonces, dice que hasta el momento no existe una señal o una investigación o una evidencia de que la madre transmita directamente al peto la infección del coronavirus. Esto por un lado. Por otro lado, también podemos decir que si se sigan estas medidas preventivas, digamos que puede, igual que los demás, no tiene que hacer algo exclusivo, algo distinto, puede llevarla a situación y evitar la infección del coronavirus. También tenemos como recomendación, mejor como resumen, que a los controles no es necesario acudir en este momento de una manera tan estricta. Negócienlo con su ginecólogo, háblelo por teleconsulta o por telellamada y de pronto se puede dar una esperita para una próxima visita a ese control del bebé. Así entonces, nos despedimos en Allodoc. Más adelante nos volvemos a ver con ustedes. Juliana y Andrés, ustedes con más información.